El ambiente de pesca salvaje, después de mucho tiempo volví, estaba sin celular Vamos a ver cómo nos va el día de hoy Vamos a ver Vamos a ver, mi gente, se liberó solita Vamos a liberarla Así fue Aquí está, mi gente Está pequeñita Vamos a ver Vamos a ver Veis, calia Veis Está mi gente y la pegó, la pegó, la pegó, suave, suave, ahí viene, ahí viene, buena prima la pegó, la pegó, la pegó, una buena, está mela, mela, si está grande, si está mela, mela, si está mela, si está grande, eso es palo de sabaleta mela, mozela, mela, mela, mela bonita está bonita, está bonita ahí es como saltó una saleta salió loca ay 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 se soltó ay no 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 un monstruo un monstruo un monstruo mira como como pelea ay no se soltó no ay mira ay 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 hay muchos trucos ay ay bonitas listo mar que tal ay 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 uary ah ay ay do ah El peco es el primer peco Orilla, orilla Cógela abajo ¡Mujer la mano! ¡Epa! ¡Es su liberación! ¡Cuidado! ¡Hemos liberado muchas aletas! ¡Buena hermano! ¡Uy! ¡Papugón! ¡Buena, buena! ¡Buenita, eh! ¡Uy! ¡Sabe buen tamaño! ¡Buena, tío! ¡Uy! ¡Sí! ¡A esa cuartera! ¡Uy! ¡Allá el primo también fue con una! ¡Doblete! ¡Uy! ¡Está mela! ¡Bueno, primo! ¡Mi tío pegó una! ¡Ja, ja! ¡No, no, no, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Bueno, tío!